... Esta obra... Esta obra... ¿Qué es eso? ¿Qué explicaba esta obra? Esta obra implicaba una intervención a la zona una intervención seria donde... Y vamos a experimentar un cambio total en nuestra zona por la movilidad, por la identificación de nuestra vivienda. ¿Quiénes estaban aportados? ¿Quiénes aportados aquí? Aquí aportó el completo del país, 900 millones de pesos. Un camino de trabajo local, 900 millones de pesos. Distrito de Cartagena, trae la ingeniería y infraestructura, 500 millones de pesos. Edurne es el ejecutor de la obra. La obra que él es comprendida, esta calle que viene aquí, esta es la calle 7C. Esta es la calle... ...principal, que lleva hasta Villarroa. Esta es la calle de los Rauleres, que es la que sigue ahí. Esta es... ...corina Villabalaza. Acá se encuentra lo que es Bernardo Jardínio, la calle 4C y la calle 2C. En fin, esta es la invención que se planificó, la invención que hoy de pronto fuimos un poco juntada por las estaciones anuales que están. Ojo, que la obra también comprende la calle de las flores de Bacatavalle. Por eso es que dicen que está en los 90, pues la calle de las flores no hace falta de... ...casi nada. Está lista. Está lista. Esta es la primera y se terminó. Aquí está la distribución de las calles. Que es la calle 7C. La calle 7C de Barrio Vista Bulgó. La calle... ...Loran de los Recupres. Calle 1C de Lorena de los Recupres. Calle principal de Villa Rosa. Por el Enalí de la Barra. Barrio de Águila. 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 Esa es la calle 2C. Calle principal de Águila. que es la calle de Tiracastro, calle principal que une los barrios de estado Fernando Arrillo y Mediavista, que es la calle que va a la extensión, hasta arriba, pegando por ahí con la calle de Tiracastro, calle a la forma de corremiño para caballo, que ya se muero, ahí están los postos en ese momento, porque ahora esto es de todos los mismos, y vamos a ver, bueno, ¿dónde voy a ir? Bueno, miren la conclusión, el siguiente proyecto se debe realizar por etapas, una primera etapa sería por tratar de la elaboración de los diseños de la manera extensada para la comunidad industrial de la Bahía, para posteriormente iniciar el proceso de construcción de la misma dependiendo de los recursos que se tengan, por parte de la administración y definir los aportes que se van a estar el gobernador para llegar a la construcción del caso. Bueno, ahora aquí voy a arrancar mi intervención. Por la realidad tristeza, yo pienso que es primera vez que en este escenario no se veía a ver que tenemos una convocatoria aquí, siempre estamos, pero la gente perdió la confianza. La gente hoy no está creyendo en tanta referencia en este momento. Nosotros somos testigos del trabajo que se hizo, de la obra de la zona, de la zona. Ahora, yo no me he dicho que la obra de esto era antes, como estaba la vía. Ese sector todavía sigue casi lo mismo que es el pedacito con gente al venido. La gente hoy, cuando llegó ese momento, nosotros veíamos el contrato, veíamos la obra, veíamos la transformación. La comunidad, estábamos, nos estábamos todos unidos, articulados, todo el mundo dilucionado en la obra. Pero en este momento, no termina la obra, nos ha traído problemas como esta inundación, que es cuando va a Cartagena, agua de Cartagena abre el tanque de la colina. A cualquier hora, en cualquier momento, como la cana no está terminada, todo se desplaza con la metrata de la obra. La gente no puede pasar. Hoy es lo que es una solución de movilidad. Se ha ocurrido un problema con frenos. Aquí tenemos esta casa, la casa verde, que está en peligro de pronto de caer. Tenemos más de cuatro personas en el contrato de aquí. Tenemos dos señores de la tercera edad, como nosotros, el señor de Israel. Ahí está la señora Rafaela, que se han caído de ahí varias veces. Hoy lo que iba a ser una solución para nuestra comunidad ha sido el problema más grande que hemos tenido en nuestra humanidad. Hoy este problema nos ha llevado como, o sea, no en los sentidos, hoy nos sentimos mirados. No en los sentidos, pero nosotros nos vamos trajados con otros amigos y todo. Y, y voy a ir en todas las palabras a Julio, voy a hablar de mí. Hoy, de pronto, yo siempre tengo mi contradictoria aquí. Pero, nadie puede dudar del trabajo que ha llegado desde la Junta de la Generalitat. Hoy, el 90% de los que empezaron con esta labor, tiraron la cohesa. Nosotros no hemos tirado la cohesa. Nosotros todos los días estamos en este escamorio, en este escamorio, en este escamorio. Todos los actores, hay copetrólicos, nosotros siempre estamos en este escamorio. No nos hemos aburrido. No nos vamos a aburrir. Porque la idea es terminar así. Pero, oye, Durbe, o sea, como mayor, sería el edificio. Durbe ha tratado de piso con nosotros. Porque ha llegado, el momento ha llegado que todos nos hemos tirado la pelota. Aquí en la comunidad, se ha manejado que la Junta de Acción Comunal se robó la pelota. No sé qué pelota, porque nunca nos han pagado y nunca le hemos pedido para empujar a nadie para que no hay el edificio. Entonces llamamos a los líderes, que de pronto, a las personas que aprovechan estas situaciones, para sembrar la cizaña y para llegar a la línea, para estar de pronto negociando con la gente, porque nos pasó algo, y el funcionario de Ecopetrol, y le empezaron a gritar que Eropetrol aportó su dinero. Eropetrol aportó su dinero. La Junta de Acción Comunal aportó su dinero. El doctor Ramón Esposito, en el mes de octubre, allá en la presentación que tuvimos de los secretarios de España, cuando el doctor Dionisio Bel, se paró, está Julio, que es el secretario de infraestructura de la asociación, se paró y dijo que la gran noticia que tenía era que la malla de diálisis de la Comuna 11 arrancaba en noviembre, que ya tenía todo listo, pero que no podían arrancar el día, porque iban a esperar que para dar la fiesta, para hacer unos últimos estudios. Delante de la estática de la estática de la IOS, delante de toda la comunidad, bajo noviembre, después nos dio una carta, donde trató de bajarle el balón a infraestructura, diciendo que infraestructura era la que no permitía que reinicie la zona. No, y yo soy testigo del trabajo de usted. Yo soy testigo del trabajo de Jason con la interprendedoría, yo tengo copia de las cartas, tengo copia de los comunicados, ya. O sea, hemos venido trabajando articuladamente estos dos, pero hoy Edurbe ha sido el centro de quiebre de un trabajo que se necesitaba un trabajo articulado, un trabajo que hoy la empresa privada no está viendo que el distrito de Cartagena es considerable para hacer trabajo con él. Donde hoy el distrito de Cartagena está en tela de juicio, porque este, ya, sentimos que no tiene cómo poner la estructura de juicio. Entonces cuando el doctor Ramón Espósito venía a poner eso, ya no me cuesta el derecho. Entonces, estamos viendo, estamos haciendo todo lo que queremos. Nosotros, una vez, no vamos a estar acá, no vamos a, pero después de esto, yo pienso que después de esta audiencia pública de hoy aquí, hoy estamos aquí, es para que la gente vea cuál es la problemática. No nos da miedo hablar, no nos da miedo decir lo que está pasando, pero, como todos los días, no puedo ir a la casa de cada uno a decirle qué está pasando. Y a muchos de los que están aquí, he dicho, vamos, hace una diligencia, y cuando terminamos mis números, que no puedo, porque yo tengo unas cosas que hacer. Yo también, también mantengo a nuestra familia, con el equipo de trabajo que he tenido, pero nosotros no dejamos el que le dice. Nosotros siempre estamos ahí. Entonces, me gustaría que tuviera el señor Iván Cantillo aquí. Para exigirle que respete el trabajo, que no empiece a disociar con las personas, uno por uno, a empezar a sembrar las tizañas. Ellos son siempre retones, ellos siempre son los que lo andan iniciando. A sembrar las tizañas, tratando de deshivertar y dañar el trabajo. A tierras en la localidad, ojo, que en la localidad nunca se había hecho una obra de extensión. Sin trabajo. Hoy, nosotros tenemos que hablar de infraestructuras y infraestructuras que liquiden, que los más a mil. ¿Por qué no liquiden? ¿Por qué no reinigen? ¿Por qué no destacando las cosas como se deben dar? O, de cada uno, 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 que connecting a la planta es que entregue Eduardo, de esto. No confiamos y la planta se les entregó a Stuffel michael. Con intestino la planta es que lui. Y EDURBEN no entregó, no está bien. Seguramente, nosotros necesitamos que la empresa EDURBEN tome una posición real ante la localidad. Lo vemos que si no, o que mis hermanos todo trabajan bastante, pero sabemos que, aunque está EdurBEN hoy aquí presente, sabemos que no está aquí en fin. el doctor Raúl responde. Pero si nos va a tocar llevando la olla, llevando la leña, nosotros no vamos a estar en la puerta de uno, hasta que no se funcione. Personalmente, estoy en posición de encadenarme en la puerta de uno. Nunca lo he dicho, pero estoy diciendo cuáles son las acciones que debemos tomar. Hoy la reunión no es para hacerle un llamado a la comunidad, más que todo, así le respetemos el trabajo. Empecemos a respetar porque a mí hoy nadie, ninguna empresa pública ni privada puede decir, le di tanto a mal. Nadie puede decir, señores, lo compré contra. Puso primero el interés personal de él al interés contra. Ayer, son unos días que ayer vieron Cindy y toca, hay evidencias que hacer y no, no le toca suspender todo porque es que nadie puede hacerlo. A nosotros nos toca. Es un compromiso moral que tenemos. ¿Por qué? Porque es que si, también pudiéramos decir, bueno, tiramos la toalla y ya esto se queda así. Todos nos hemos tirado ni la vamos a tirar. Hoy tenemos, aquí en la audiencia pública, unos cuestionarios. A cada quien, cada invitado, le pasamos el cuestionario. Allí los que nos están. La junta administradora local no ha llegado. a las autoridades de la juventud. Que son los que dicen. El asfaltante Pedro, un día ahí, no ha hecho presencia. Agua Carcaena, le invitamos, era para que viera lo que pasa, aunque tenemos el tibirito. De lo que pasa, cada vez que, tampoco no he hecho presencia, porque ya no se siga más. Ecopetrol, doctora Luz Castro, y el dueño, bienvenida, doctora. Y él tiene encuentros aquí, presidente. Doctor Ramón Esposito, doctora. Veniendo, tiene otros de las instantes aquí. Le agradecemos la presente. Procuraduría, no ha llegado. Dionisio Vélez Trujillo Pienso que infraestructura representa al alcalde Doctor Ramón El León Hernández Estamos en la materia parada Doctor Ramón para que la gente lo conozca Él es el secretario de infraestructura De toda la ciudad Está que haciendo presencia El Estricaribio También está citado por el problema de la porquería Que también ha sido un factor De su momento a la Y todavía Sigue siendo un factor Que puede decir Mario Félix Montalde Contra los digitales, tampoco ha llegado William Marcos Que me arrepentió al petonero delegado aquí Tampoco ha llegado Señores Hoy los oyentes de nuestra obra Forman un informe A los que nos tiene que durar Que estamos hablando Hoy el pedazo de Villarosa que está allá Tiene un alcancarillado Fantasma Porque es que eso No puede funcionar Porque tiene un pedacito Que es inoperable Le necesita que Esta obra avance Y empiece a moverse Para que se pueda andar Le hemos llamado a los presidentes de junta Que empecemos Empecemos a dar información Que tengamos Y si no la tenemos Pidenigna Nos atendamos a decir Yo creo Yo pienso O yo oí Sino que llegamos Nos sentimos en la mesa Y veamos Con dos cuentos Que es lo que vamos a ver Miren uno de los factores Que nos está dando la obra Y esto se da Tres, cuatro Y acá es toda una semana Aquí tengo a Alejandro A Rosa A su mujer Que vive en realidad Y eso es cada vez que Ahí no está lloviendo Cada vez que están Que las cuinas abren ¿Qué pasa? Mario, Mario Y esa placa que está arriba Y allá esa placa no sirve Y allá se tiene Ahora Pero parece que se siente la comunidad Que alguien se va a apuntar Y aquí se va a la internet Entonces Señores Yo pienso que lo que diga Mario Marivalista Me lo dice aquí no defiende Mira, mira, mira Mario, mira A ver Eso también Cuando no va a pasar Esto es verdad No va a pasar Ahora No tiene que irse ayer No va a ser ahorita No va a salir A la salud La única ¿A cuál es el llamado hoy? El llamado Gracias a Dios Que pasaron mucho Aquí están los Los que La DUR Que es la estructura La Ecopetrol La Fundación Nacional Los que tienen No sé si no son dolientes Dinero No, no, no 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 No son dolientes Pero Hoy están brigando Más adelante Le haremos la comunicación Y ver Entonces ¿Cuál es la idea? La idea es que Sigamos con el otro Desde el día Arranquemos Y veremos a ver Qué soluciones Porque es que De aquí nos vamos Con una conclusión Una conclusión Y un compromiso Pero no le estamos apostando Más que el compromiso Sea Mario Batista Sentado en el sur Encerrado En una Donde yo llego Entonces cuando Realizo acá Después que yo llego Allá Dijo No Ya hay otro Video que lo iniciaba En noviembre Y esto Lo que me está diciendo Especé credibilidad Y pensé Respero con la Cuando nos dices Una cosa Y cuando llegamos Acá Que le transmitimos A la comunidad Lo ya en noviembre Arranca Y ahí ya está El contratista Listo Que ya Me dijo Nosotros Ramón Tenemos la persona Que va a asumir Todo el costo De la obra Y nosotros Después le pagamos Mayo Todavía estamos Esperando eso Entonces Se han dado Con fila que jala Hoy es Hoy es A ver Si el dinero Todo la mente Respero